¡Suscríbete! Y lo hace con eso, que eso no es difícil, claro. Que lo hace con eso, que no es fácil. Pero con una brocha, no es tan impresionante. ¡Suscríbete! 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 Debería ser el sistema solar. No voy a decir que hay que tratar de hacer el sistema solo. No voy a decir que hay que tratar de hacer el sistema solo. No voy a decir que hay que tratar. No voy a decir que hay que tratar de hacer el sistema solo. No voy a decir que hay que tratar de hacer el sistema solo.